Hola, ¿qué tal compañeros de Deportes TVC? Qué gusto saludarles en esta ocasión desde un lugar de la capital de la República donde el equipo Potros de Olancho se ha detenido para almorzar y luego continuar su viaje hacia Choluteca, donde enfrentarán a los lobos de la UPN. Han tenido la fineza para atendernos Nelson Muñoz y Omar Elvir, dos defensas que sin duda alguna serán titulares para este partido. El abogado Nelson Muñoz, ¿qué tal Nelson? ¿Cómo viaja el equipo? ¿Motivado después de venir sacando buenos resultados y con esa oportunidad de seguir en los primeros lugares? Sí, gracias a Dios el equipo viene motivado, venimos en alza, hemos sumado bastantes puntos en estos últimos partidos y esperamos que este próximo partido contra los lobos de la UPN no sea la excepción. Sí, Omar, ¿y tú físicamente motivado después de seguir viniendo titular con el equipo y con esa posibilidad de seguir escalando y poderse meter también en los primeros lugares? Sí, estamos contentos, el equipo en general creo que está trabajando muy bien, cada compañero sabe la responsabilidad que tiene, tanto en lo físico, en lo mental y esa responsabilidad hace que el equipo cada día vaya mejorando, vaya alcanzando ese nivel por el cual trabajamos y esperemos en Dios que ahorita el próximo juego contra los lobos de la UPN sigamos mejorando nuestro juego y eso nos acerque más a los resultados. ¿Qué sientes tú que puede ser clave para salir con los tres puntos desde Choluteca? No, nosotros sabemos que el orden, enfrentamos a un gran rival, por más allá que estén peleando descenso, creo que lo hace un poco más complejo, entonces tenemos que aplicarnos y tomar con toda la seriedad del mundo dicho partido porque también a nosotros nos permite seguir en alza y aspirar a los primeros lugares. Sí, Nelson, si yo te pregunto por tres jugadores claves en los lobos de la UPN y que hay que neutralizar, ¿cuáles serían? Bueno, hemos visto que los últimos partidos con el profesor Orlando ha cambiado bastante lo que es el once inicial de los lobos, sabemos que tienen jugadores con bastante técnica como son Rembrandt Flores, pues adelante Roche es bastante fuerte y certero, la pegada de larga distancia de lo que es Carlos Roche también y el joven Macías que creo que está haciendo bien las cosas y es un jugador bastante desequilibrante para los lobos de la UPN, entonces creo que en general hay que tener cuidado con los once jugadores de ellos, pero en sí estos cuatro jugadores son bastante importantes para lo que es el equipo lobos y hay que tenerle bastante cuidado. Sí, y la temperatura, han cambiado a última hora el equipo de la manada a jugar a las 7.30 de la noche, ¿eso les beneficia a ustedes o no? Bueno, la verdad que el clima se asemeja mucho a lo que es Juticalpa, Juticalpa ha estado bastante caliente, hemos estado entrenando bajo 42 grados centígrados, el partido pasado contra el Club Deportivo Victoria pues lo jugamos a esa temperatura y la verdad pues debe ser algo que no nos tiene que afectar y gracias a Dios pues a las 7 de la noche, sabemos que a las 3, de 3 a 5 el sol todavía está muy fuerte y la temperatura muy alta y creo que eso sea como sea, afecta un poco lo que es el espectáculo, creo que muchos equipos, muchos entrenadores se han quejado por esa parte y creo que con justa razón pues porque al final uno es el que siente eso, pero creo que han acertado al poner el juego a las 7 de la noche y que sea un bonito espectáculo al final. Sí, Omar, ¿en base a qué se ha trabajado para salir con el triunfo ante Lobos? No, lo mismo de siempre, el orden táctico, el manejo de la pelota, queremos ser protagonistas, o Lancho FC donde va quiere ser protagonista y jugar pues de tú a tú con quien sea, reitero, la cancha de los Lobos es una cancha difícil por el terreno de juego, pero nosotros sabemos que tenemos las cualidades para poder pensar que vamos allá y primero Dios y el trabajo de cada uno de nosotros y los compañeros, traernos el objetivo por el cual vamos. Bien, muchas gracias compañeros con dos defensas centrales, con las dos defensas del equipo de Potros, un central y el lateral izquierdo desde el lugar de la capital de la República. Compañeros, vamos a regresar con ustedes a los estudios principales. ¡Gracias!